Al igual que Oiku, soy muy apegada a mi papá, cuenta la talentosa niña de 11 años sobre su participación en la exitosa telenovela Todo por mi hija. Y es que Todo por mi hija se ha convertido en la ficción más vista, la tierna historia de una niña extraordinaria que con su amor y ternura transforma poco a poco la vida de su padre a quien acaba de conocer. Emociona cada noche a cientos de miles de televidentes. Detrás de este personaje que ha cautivado los corazones del público hispano se encuentra Beren, una talentosa niña turca quien en entrevista tuvo la oportunidad de revelar algunos de sus secretos. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana así no coinciden tanto con los días de escuela. ¿Te pareces en algo a Oiku? Claro que sí, lo primero es que soy muy apegada a mi padre, no me imagino estar sin mi papá o mi mamá. A ambas nos encanta la escuela. Oiku es una niña tierna y trata a todos con amor y respeto, y pienso que soy igual en ese sentido. Además, a ambas nos encantan los animales, especialmente los perros. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Creo que lo que más me gusta es que a pesar de enfrentar muchos obstáculos, Oiku no lo demuestra. Siempre mantiene su dulzura y está lista para enfrentar cualquier cosa. Me gusta mucho la escuela, es otro mundo para mí, y soy otra Beren cuando estoy en la escuela. ¿Cómo logras llorar e interpretar escenas tan dramáticas a tu corta edad? Tengo algunos secretitos, pero uso técnicas como enfocarme en un punto fijo o pensar en algo que me emocione. ¿Cómo haces para compaginar los estudios con la actuación? Hago mis tareas entre cortes de escenas. Es otro mundo para mí y soy otra Beren cuando estoy en la escuela a diferencia del set. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana, así no coinciden tanto con los días de escuela. ¿Tienes tiempo para jugar con tus amiguitos? Por supuesto que sí, siempre separo un tiempito para jugar con mis amigos. Si no tengo muchas escenas, puedo regresar temprano a casa y ver a mis amigos y también en la escuela comparto con ellos. ¿Cuando seas grande, quieres seguir actuando o te gustaría estudiar otra carrera? No sé si seguiré actuando cuando sea grande. Eso lo decidiré más adelante, pero si tuviera que hacer otra carrera, me gustaría ser una artista pop. Me encanta cantar y bailar y me sé muchas canciones. ¡Gracias!